Bandoleros, Reluited, segunda edición, el presidente del género. Buenas noches señoras y noches de tequila, vamos arriba, comete, hagan fila, que se bien viva. El sabor de su saliva es pastilla prohibida, como no amarra fuego de lo de ella te compila. Esta no es naga un juego, es tremenda atrevía y parece de un coquero severo por la avería. Chulín sin tener al dueño, es tremenda bendiga, una presta que es de ella, que es correr la mía. Yo que tuve ese sueño, es pillarla un día, va a ser fresquería y hoy está Lucía. Anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, uh, tanto de mo que me explotó la chola. Y aquí para allá como si fuera hola, buena noche señora. Uy, que anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, uh, tanto de mo que me explotó la chola. Y aquí para allá como si fuera hola, buena noche señora. Que llene agua que se quema, le explotó la rola, falta esa cintura como chamba en la pistola. Los nenes descontrolan, meneando la cola, y aunque no tiene gato, se arruña ella sola. Esta no es naga un juego, es tremenda atrevía y parece de un coquero severo por la avería. Chulín sin tener al dueño, es tremenda bendiga, una presta que es de ella, que es correr la mía. Yo que tuve ese sueño, es pillarla un día, va a ser fresquería y hoy está Lucía. Lucía anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, uh, tanto de mo que me explotó la chola. Y aquí para allá como si fuera hola, buena noche señora. Uy, que anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, uh, tanto de mo que me explotó la chola. Y aquí para allá como si fuera hola, buena noche señora. Uy, sola, sola, tan biche, biche que botó la bola. Esto es Bandoleros Reloaded Segunda edición El presidente del género Ok Esto es Memo papi Yo Memo Tú sabes No trates de engañarnos pa We run this shit Tú lo sabes Don't